El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, participará en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse el 21 de abril del 2021 en formato virtual, bajo el lema Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivos 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación cubana estará integrada además por los ministros de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Barrosa Pérez Montoya. Como antesala de la cumbre, tuvieron lugar la reunión de coordinadores nacionales y responsables de cooperación y la segunda reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica, ambas efectuadas entre el 13 y el 15 de abril.